Buenos días a todos, acá son días, yo sé que en España supongo que serán tardes, me alegra mucho estar acá con ustedes hoy. Mi nombre es María Pilar Sáenz, yo hago parte del grupo de FIAC Commons acá en Colombia, acá por si acaso son las 9 de la mañana, así que si estoy hablando de días es que no estoy en la hora de la tarde allá en España, para los que están en España y para todos los demás que están en otros lados, pues bienvenidos. Marcela que es la moderadora de esta sesión me está ayudando para poder subir la presentación, para poderla compartir con todos, porque a mí me está molestando la acción de cargar contenido, sin embargo creo que ya vamos a empezar con ella. Bueno, está terminando de cargar, está un poco pesada. Bueno, mientras tanto quisiera saber, las personas que nos acompañan pueden utilizar efectivamente el chat para comunicarse, quisiera saber quiénes son, en qué trabajan. La idea de esta sesión, más que una charla, es una sesión de entrenamiento, entonces al final de cuentas la idea es poder llegar a tener ejemplos que podamos utilizar entre todos para ampliar nuestro rango de opciones posibles para la utilización de recursos educativos. Un poco mientras llegan los demás, antes de que quieran ir empezando a escribir en sus chats, como cuál es su principal interés y qué es lo que hacen y que nos compartan un poco sobre quiénes son los que estamos acá. Yo les voy contando un poco sobre lo que yo he hecho y quiénes son. Ya les decía que mi nombre es María Pilar, yo soy física de profesión, estuve haciendo docencia universitaria durante unos 10 años y por pura casualidad de la vida me terminé cruzando con la comunidad de usuarios de software libre en Colombia y a partir de ese cruce empecé a preguntarme sobre la necesidad de tener efectivamente recursos en lo tecnológico que apoyaran lo educativo y que pudieran ser mucho más libres para poderlos utilizar tanto con mis estudiantes, con otros profesores y también para empezar a hacer muchas más cosas. En esa intercepción de la idea de pensar desde lo tecnológico recursos para educación, me crucé con Carolina Botero, que era la líder de Clarity Commons acá en Colombia, que ahorita es líder para Latinoamérica y con ella empezamos a trabajar, con ella empecé a trabajar en el grupo de Clarity Commons hace algunos años, hace dos años, dos o tres años y ahorita estoy trabajando con la Fundación Carisma haciendo apoyos de proyectos de cultura libre. En este último tiempo hemos estado haciendo una revisión muy seria de cómo la política y específicamente algunas de las legislaciones con las cuales nosotros estamos casados, o sea, algunas leyes que nos imponen efectivamente limitan nuestro derecho de acceso a la información o que tiene efectivamente problemas con la libertad de expresión, entonces una forma de tener una contraposición frente a este tipo de leyes es efectivamente utilizar los mismos principios bajo los cuales están establecidas estas leyes, que son por ejemplo el derecho de autor, para poder tener opciones que nos permitan tener mucho más abierta la información. Entonces, pues finalmente decidimos utilizar esquemas como por ejemplo utilizar licencias Clarity Commons para permitir que otros utilicen nuestro material. Entonces, pues nada, eso es lo que yo, eso es a lo que me dedico, es lo que hago y es la razón por la cual en este momento estoy con ustedes. Entonces, pues nada, eso es lo que hago y es la razón por la cual en este momento estoy con ustedes. Entonces, pues nada, eso es lo que hago y es la razón por la cual en este momento estoy con ustedes. Pero, bueno, aquí también vio la presentación. Si me puedes ayudar a subirla, te agradecería mucho. Mientras tanto, yo creo que podemos ir empezando. Yo quisiera saber... Listo. Muchísimas gracias, Marcia. Bueno, entonces, para empezar con el tema, realmente voy a abrir la mía. Y un poco la idea es hablar sobre licencias teatric commons para recursos educativos, que son estas licencias, cómo efectivamente se pueden utilizar. Y la primera cosa que quisiera mirar es, ¿cuál es la idea de licencia? ¿Por qué nosotros hablamos de licencia? Y generalmente, la primera vez que uno escucha la palabra licencia, no sé, no sé si será por mí, pero la primera vez que yo utilicé la palabra licencia no fue para hablar de esto, sino para hablar de cine. Y era la idea del agente 007 con licencia para matar. Y esa idea de licencia es tener permiso, realmente. Esa es la idea de una licencia. Entonces, lo que uno efectivamente se pregunta es, para usar recursos, aún con fines educativos, en muchas ocasiones uno debe pedir y tener permisos. Y la pregunta sería, la pregunta que uno haría es, ¿por qué? O sea, ¿por qué para tener efectivamente, para poder utilizar recursos como esta presentación, o como el programa que estamos utilizando para hacer la videoconferencia, o, no sé, para poder utilizar una canción, o para poder utilizar una película que quiero compartir con mis estudiantes, o para poder tener un libro que quiero utilizar como parte de mis recursos en la biblioteca, ¿por qué debo pedir permisos para poderlo utilizar? Y estos permisos que yo tengo que utilizar sobre recursos educativos que puedo tener en el mundo análogo, en el mundo físico, como los libros, como las películas, también son transportables a los recursos que debo tener, que debo, a los recursos que tengo en Internet. También tengo que pedir permiso para utilizar recursos que están en el mundo digital. Y la respuesta, lastimosamente, es que sí. A menos que se indique lo contrario, todos los recursos que se encuentren en Internet, y todos los recursos que se encuentren en el mundo físico, tienen un esquema que es el de todos los derechos reservados. Eso es lo que generalmente se conoce como copyright. Ah, listo. Gracias, Marcia. Entonces, estamos ya en la página 3. ¿Yo cómo paso páginas acá? Pregunta. Lo siento. Ups. Ajustar página. Ya lo vi. Listo. Entonces, lo que les estaba comentando era eso. A menos que se indique lo contrario, efectivamente, todos los recursos que se encuentran en Internet van a tener todos los derechos reservados. ¿Y qué significa que tengan todos los derechos reservados? Pues que para efectivamente poderlos utilizar, yo siempre voy a tener que pedir permiso. ¿Por qué van a tener todos los derechos reservados? Porque efectivamente, toda la obra, toda nueva obra que se cree por alguien, esa persona va a ser un autor, y los autores tienen efectivamente derechos. Ahora, cuando uno habla del derecho de autor, esto es para poder poner un poco el contexto de en qué estamos hablando nosotros, cuál es el contexto de lo que hablamos. Entonces, básicamente lo que nos encontramos es con el derecho de autor. La idea del derecho de autor es reconocer que efectivamente un autor crea una obra y porque es su obra, tiene derechos a explotarla, por ejemplo, económicamente, o que efectivamente pueda decir cómo otros la tienen que utilizar. Y formalmente es un derecho que se otorga un control jurídico sobre la obra. Eso significa que es el autor quien puede decidir qué es lo que se puede o no se puede hacer con una obra, sea una obra artística, científica o literaria. Entonces, efectivamente puede hacer, un autor puede tomar la decisión de que nadie utilice su material, salvo que le pidan permiso y le paguen ciertos derechos, o un autor puede decidir efectivamente que todo el mundo puede utilizar su material y que no le tengan que pagar nada por ello. Es, efectivamente, lo que el autor decir. Ahora, ¿qué cosas están contempladas con derechos de autor? ¿Qué tiene derecho de autor? Pues básicamente todo. Entonces tenemos libros, conferencias, música, obras de teatro, pantomimas, obras cinematográficas, audiovisuales, dibujos, pinturas. Hay muchísimas cosas que efectivamente tienen derechos de autor. Las fotografías, las ilustraciones, los mapas, el software, antologías, traducciones. ¿Por qué puse estas en particular en rojo? Porque estas efectivamente son obras que nosotros utilizamos cotidianamente para la enseñanza, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, nosotros con nuestros estudiantes los tenemos a leer libros o efectivamente nosotros hacemos conferencias como esta o efectivamente utilizamos música, utilizamos, hacen obras de teatro, se pueden proyectar películas, se pueden tener dibujos o esquemas que le ayuden a uno a explicar más fácilmente cómo son ciertos procesos. Uno puede utilizar fotografías, para hacer fotografías, uno puede utilizar mapas. Hay una cantidad de cosas que efectivamente se pueden utilizar para educación y que son utilizadas cada día por nosotros. Entonces, el punto es que para poder utilizar todo este tipo de materiales, en principio todos estos materiales tienen derecho de autor y si el autor no ha dado permisos para ser utilizados, entonces, pues tenemos que pedir permiso. Ahora, si nosotros hablamos de la protección de los derechos, las obras tienen esta protección. Desde su creación, efectivamente lo que se protege es la forma de la expresión y lo que uno está protegiendo es la originalidad que está materializada en la obra. Es decir, lo que uno protege es el libro en específico o la fotografía que se tomó, no la idea sobre el libro, entonces el libro sobre el amor o el libro sobre la, no sé, la utilización de obras de teatro para educación, por poner cualquier tema, efectivamente se pueden tener muchísimos. Hay diferentes libros sobre las mismas ideas, pero lo que uno no puede tener efectivamente es un mismo libro escrito por, o más bien, uno puede tener exactamente el mismo material por autores diferentes. Lo que estaría pasando ahí es algo que se denomina plagia, que alguien utiliza, efectivamente, que alguien utiliza el texto de otra persona o alguien utiliza la idea específica y la forma como la otra persona lo expresó para hacer una nueva obra y eso ya no sería algo que está permitido. Entonces, ¿qué se protege o qué protege el derecho de autor? Va a proteger la obra desde su creación y la protege en su totalidad. Ahora, cuando uno piensa en ese mundo está hablando de que el autor tiene una serie de derechos. Estos derechos van a ser de dos tipos. Generalmente vamos a tener los derechos morales, que son los que corresponden efectivamente a la persona, y los derechos patrimoniales, que generalmente se le atribuyen a alguien que se denomina el titular. ¿Por qué razón hay diferencia entre el autor y el titular? Muchísimas veces los autores no tienen la capacidad o no tienen la oportunidad de poner sus obras a distribuirlas para otros o efectivamente a comercializarlas y para ello firman contratos. Y en esos contratos lo que hacen es ceder algunos de sus derechos de autor, en este caso solamente los patrimoniales, para que un tercero, que va a ser el titular, pueda efectivamente con esta obra ponerla circular. Entonces esto es lo que hacen, por ejemplo, las disqueras o lo que hacen las editoriales, que hacen un contrato con el autor, el autor le entrega el libro, por ejemplo, hablando del libro, el autor le entrega el libro a la editorial, la editorial se encarga de distribuirlo, y una vez que lo distribuye, la editorial le paga unas regalías al autor. Entonces, en este caso, la editorial es el titular de los derechos patrimoniales del autor. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia entre el autor y el titular? Porque muchas veces los derechos de autor relacionados con lo que se puede hacer, con algunas obras, están en cabeza desde el titular y no al autor. Entonces, muchísimas veces, uno debería pedirle permiso para utilizar las obras al titular y no al autor. Eso querría decir que si yo quiero utilizar un pasaje de un libro de García Márquez para poder hacer una transformación de ese libro y utilizarlo como... y crear a partir de ese libro una obra de teatro para ponerla de ejemplo en una clase. En principio, el permiso tendríamos que pedírselo a la editorial de García Márquez y no directamente a García Márquez porque él ya se dio esos derechos para que el titular los manejara. Entonces, en muchos casos, es el titular con el que uno tiene que efectivamente negociar qué permisos se tienen y qué permisos no. Bueno, cuando uno se enfrenta a este panorama de tener que pedir permiso reiterativamente por todo, uno se pregunta cómo es efectivamente el proceso creativo en el mundo real. ¿Por qué razón? Porque generalmente, cuando uno va a producir una nueva obra, se está basando en obras anteriores. cuando uno va a enseñar, va a enseñar algo que ya está en muchos casos ya está establecido. Uno va a utilizar materiales de otros para explicar su punto. Uno va a tomar ideas de los otros para poder explicar las ideas que uno tiene. Uno efectivamente construye conocimiento a partir de conocimiento que ya existe. Entonces, y en el mundo de las artes también esto es cierto, uno crea a partir de lo que ya existe. Entonces, cuando uno se pregunta cómo es ese proceso en el mundo real, pues lo que uno tiene realmente es una cantidad de uso y reuso. Es decir, cuando uno lo que se enfrenta a esa, como por ejemplo en el aula poder tomar a sus estudiantes y darles muy buenos ejemplos sobre poesía contemporánea, lo que uno hace es buscar poesías contemporáneas y poner la poesía efectivamente en el salón para que los estudiantes puedan leerla y entenderla y sacarle nuevos usos. Incluso una de las cosas que generalmente uno hace es decirle, oiga, podría tomar este mismo material y repensarlo. Podría usted también ser un poeta moderno, postmoderno, podría usted hacer una poesía y a partir de lo que ya se ha visto, uno podría recrearlo para tener una nueva obra. Eso significa que uno permanentemente hace efectivamente uso y reuso. Ahora, uno lo podría pensar en literatura, pero también lo podríamos estar pensando en ciencias. Entonces, ¿qué hace uno? Yo soy física, entonces pondré algún ejemplo físico. Cuando uno pide que se desarrolle un proyecto de investigación para la clase, uno no espera que los proyectos de investigación tengan componentes que sean todos absolutamente nuevos, sino que efectivamente lo que se hace es mirar cuáles son ejemplos muy interesantes de utilización de ciertos principios para ponerlos en un nuevo proyecto. Pero eso no significa que todo el proyecto tenga todas sus partes absolutamente nuevas, originales y que sean todas y cada una de las ideas que están ahí, ideas que son que nunca antes habían visto la luz del sol. Efectivamente, toda la buena parte de esas ideas vendrán de ideas que se han utilizado y que uno ha encontrado antes. Entonces, realmente, nuestra forma de construir conocimientos, nuestra forma de tener objetos culturales es a partir del uso y del reuso. Y eso nos lleva a plantear que necesitamos... Uy, ¿qué pasó con la presentación? Tengo páginas en blanco, Marcelo. Muchas. eso significará que voy a necesitar autorización para poder utilizar los materiales. Creo que nos están perdiendo las imágenes. sí, efectivamente. Entonces, esto lo voy a saltar y lo voy a hacer desde acá. Creo que a todos les dejaré al final va a estar el vínculo del archivo para que todos lo puedan tener. entonces, estábamos hablando efectivamente, estábamos hablando del uso y del reuso y parte del problema es que ahora en un mundo donde todas las obras van a tener este esquema de todos los derechos reservados, el uso y el reuso va a pasar por pedir permiso. Entonces, a uno le dicen ok, usted no puede utilizar esta obra porque usted no la puede presentar porque no tiene el permiso para hacerlo o usted tiene que pagar para que efectivamente pueda utilizar las obras. Entonces, ya no es tan fácil y lo que se presenta son una serie de mecanismos de control sobre las obras. Entonces, en el mundo tecnológico, en el mundo de la tecnología, por ejemplo, uno tendría algo que llaman las medidas de protección tecnológica. Entonces, eso hacía que, por ejemplo, si uno compraba una película en la época en que uno compraba DVDs y las iba a ver en el DVD de la casa, había en Zonen. Entonces, si uno compraba una película en España, aun cuando estuviera en español para que uno la pudiera ver acá en Colombia, tenía un problema y era que efectivamente el DVD le decía a uno, le aparecía a uno un letrero que decía básicamente el contenido que está viendo lo quiere ver en una zona que no es la de usted. Entonces, usted no puede acceder a ese contenido. O pasa mucho, mucho en Internet que uno a veces encuentra material que le dice a uno usted no lo puede ver desde su lugar de origen. O uno va a encontrar cosas que dicen usted no lo puede copiar, no lo puede pasar a otro medio. Si uno tiene una canción, no sé, no la puede poner en otro medio de reproducción. Entonces, hay una cantidad de mecanismos para mantener el control que efectivamente lo que hacen es impedir que uno pueda rehusar cosas. Bueno, ahora, hay zonas efectivamente o más bien hay obras que efectivamente tienen permisos para ser utilizadas y eso es una franja pequeñita que también hace parte de la idea de derecho de autor que tiene que ver con las limitaciones y con las excepciones. Para el caso educativo eso es supremamente importante porque efectivamente nosotros tenemos excepciones y limitaciones para el uso de obras en educación y eso es efectivamente importantísimo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos obras cuando vamos a utilizar un material para educación? A nosotros nos pueden decir listo, es posible que en la legislación de esos respectivos países exista una limitación que una excepción que permita la reproducción de contenidos en el aula con fines educativos. Eso por ejemplo es algo que nosotros tenemos en Colombia. Eso significa que en algunos casos yo podría poner una película para mi clase y eso está perfecto. Pero si por ejemplo ya no estoy hablando de estar en un salón de clases sino estoy hablando de estar en la biblioteca ahí ya no aplica esa excepción porque esa excepción está pensada solamente para colegios en el caso de acá. Entonces si yo la trato de transportar a la idea de presentar esa misma obra con esos mismos fines educativos ya en la biblioteca la excepción dice no, la excepción dice no está considerada biblioteca y eso plantea problemas efectivamente lo que uno tendría que pedir es pedir permiso para la biblioteca o que sea que se tenga una excepción una excepción específica para biblioteca. Digamos que eso es una de esas cosas en las cuales se está trabajando que se permite tener este tipo de excepción. bien si seguimos con esta idea entonces cuando nosotros tenemos excepciones hay algunas excepciones que van a ser legales por ejemplo el caso de educación y después de que efectivamente han pasado mucho tiempo o sea por ejemplo en Colombia la vida del autor más 80 años la obra entra en dominio público la idea del dominio público es que es el lugar final donde todas las obras pueden ser utilizadas en dominio público están todo lo que nosotros consideramos generalmente los clásicos entonces ¿por qué se utiliza música clásica para ambientar algunas de las proyecciones o para ambientar algunos de los documentales? porque simplemente por estas obras no hay que pedir permiso para poderlas tener y no hay que pagarlas efectivamente para poderlas utilizar Marcela creo que por fin ha logrado subir los otros ah ahí están ok no sé qué estoy haciendo Marcela me estás ayudando listo muchas gracias entonces hay muchas aunque todas las obras tienen protección todas las obras se ganaron efectivamente el autor ganó efectivamente los derechos en el momento en el que las que las saca el público las obras que están ahí pueden ser utilizadas después de muchísimo tiempo pueden ser utilizadas de forma libre por los usuarios esa sería la idea del dominio público cuando llego al dominio público efectivamente podría tener la posibilidad de utilizar esas obras para el bien común bueno uno de los problemas que nosotros tenemos actualmente es que cada vez se demora más tiempo una hora para llegar a dominio público y eso es grave porque cada vez nos quedamos con menos material con el cual trabajar coloco un ejemplo todavía buena parte de las obras que nosotros podríamos utilizar de nuevo en literatura están todavía cobijadas con derechos de autor entonces la mayoría de nuestros autores efectivamente no los podemos utilizar de forma libre para crear nuevas obras si acaso ahorita en España algunos de los poetas que participaron hasta el final del comienzo del siglo 20 están siendo liberados y esto es porque hasta ahora está pasando ese periodo que en el caso de España hasta donde creo son 70 años o sea la vida del autor más 70 años para que las obras queden en el dominio público bueno cuando las obras o la utilización que uno tiene no no tiene todos los permisos pues uno necesita autorización y cuando uno necesita autorización el que da aquí está efectivamente entre lo que les estaba diciendo el dominio público entonces tenemos una zona la zona gris que se ve en la diapositiva serían efectivamente la zona de obras que yo puedo utilizar porque tengo o excepciones legales que me permiten utilizarlas y lo que estaría ya por fuera de ese gran margen de todos los derechos reservados sería lo que ya está en dominio público como insisto para el caso de Colombia eso sería hasta la muerte del autor más 80 años en el caso español hasta donde creo es la muerte del autor más 80 años bueno entonces si yo no tengo permiso lo que tendría que tener una autorización y aquí empezamos a competir ya con lo que está pasando en el mundo real donde tenemos los libros donde tenemos un CD con la película o donde tenemos la obra escrita de teatro o donde tenemos el dibujo a el mundo de los bits donde lo que yo tengo es simplemente información que transita por internet y donde ya no voy a tener el libro en físico sino que voy a tener la información del libro que puedo manipular para poderla observar en el computador o en un lector de pantalla o en un libro en formato de libro electrónico para poderla tener en un kindle o cualquier era otro de estos dispositivos entonces una cosa es el mundo de los átomos y otra cosa va a ser este mundo de los bits en el mundo de los átomos hay una peculiaridad y es que efectivamente las obras son finitas el número de libros que se pueden editar es 5000 ejemplares por poner cualquier número y esos 5000 ejemplares si yo requiero 5001 ya tendría que esperar una nueva edición ya no hay más las cosas se agotan en cambio en el mundo de los bits las cosas no se agotan las cosas efectivamente se pueden multiplicar uno puede fácilmente copiar y reproducir obras en el mundo de los en el mundo de los bits esa peculiaridad de la tecnología de la copia es lo que ha permitido que cambie la forma como nosotros vamos a distribuir las obras y como efectivamente logramos reproducirlas y hacer que lleguen a más la tecnología revoluciona la forma como las obras se hacen se distribuyen y se usan si uno lo quiere uno podría decir que antes crear una obra y ponerla circular era mucho más difícil que ahora antes uno podía escribir el libro o hacer hagamos el ejemplo con fotografía yo podía tomar una fotografía pero para hacer que otros tuvieran esta fotografía era muchísimo más complicado porque entonces tendría que pasar por un proceso en el cual producía la fotografía y distribuía la fotografía si yo era si yo era un fotógrafo más o menos reconocido entonces tendría que ir a una editorial a que hicieran reproducción de mis fotografías y poderlas tener un canal de distribución para que éstas se vendieran y compradores que efectivamente pagaran esa cadena de producción hasta que finalmente le llegara algún dinero al fotógrafo en este momento si uno es un fotógrafo reconocido o no lo que podría hacer fácilmente es subir su fotografía a un medio de reproducción como fliques y ponerla a circular con un clic eso hace que sea completamente diferente la cadena de producción que antes se tenía y que esa idea de que yo tenía un autor que necesitaba un productor y un distribuidor para llegar a los usuarios se rompa y en este momento el autor puede ser distribuidor puede ser productor y también es usuario entonces pasamos cada vez más a romper esa cadena general de producción por una nueva donde lo que tenemos es presumidores autores que también son usuarios que también son productores entonces pueden distribuir podemos en este momento distribuir podemos en este momento poner a circular lo que nosotros hacemos de una forma muchísimo más científica cuando pensamos esto lo que observamos es que el medio tradicional que teníamos los medios tradicionales que teníamos de pensar cómo se hacían las distribuciones cambian y en estos momentos lo que tenemos son muy buenos canales que nos permiten que las obras circulen a una plaza muchísimo más alta y si lo pensamos desde la idea de la educación tener contenidos que son fácilmente reproducibles y fácilmente copiables debería ayudarnos efectivamente a que más personas los usen y que más personas los puedan tener entonces nos enfrentamos a cosas en el aula como que los docentes ahora llevan una presentación con una cantidad de materiales y la ponen a circular en sus estudiantes un poco lo que yo voy a hacer con la presentación que tenemos ahora y es decirles ustedes esta va a estar en tal lugar en un repositorio que va a ser público ustedes la pueden descargar y la pueden reacondicionar la pueden reutilizar pueden hacer nuevas presentaciones a partir de la que yo estoy haciendo y efectivamente esa debería ser la forma como deberíamos estar enseñando ahora ¿qué nos impide que eso esté pasando? que deberíamos pedir permiso porque las obras que están en internet también tienen todos los derechos reservados entonces en este momento nosotros todos los días usamos películas usamos fotografías usamos música usamos textos y las películas las fotografías los textos están protegidos con derechos de autor y como están protegidos no los deberíamos poder utilizar uno los utiliza pero los utiliza sin permiso y eso significa que siempre que uno está utilizando algo sin el debido permiso está metiéndose posiblemente en un problema para eso entonces planteamos alternativas entonces ¿hay alternativas? por supuesto siempre se puede escoger lo principal es decir que la única opción no es el modelo de todos los derechos reservados y como uno puede decidir qué obras utilizar pues uno puede elegir obras que no tienen todos los derechos reservados y que como autor uno puede decidir que no todos los derechos se quieren reservar y que se pueden permitir algunos derechos a estas obras y para eso efectivamente se puede utilizar Creative Commons Creative Commons va a ser una alternativa a la opción de todos los derechos reservados y esta opción permite tener algunos derechos reservados y dentro de lo que permite es que se pueda copiar que se pueda modificar y que se pueda reutilizar el material si se quiere de una forma legal además Creative Commons también es una herramienta para administrar nuestro propio derecho a autor ¿qué significa eso? cuando uno lo que quiere es convertirse en autor y poner a circular una obra uno como autor tiene el derecho de escoger qué derechos con qué derechos se dan esas obras un poco lo que les explicaba muy al comienzo cuando uno es el autor y no decide nada entonces todo queda con todos los derechos reservados pero cuando uno es el autor y decide entonces hay muchos materiales que uno puede decir ok permito que este material sea modificado permito que este material sea traducido permito que este material sea puesto a circulación permito que este material sea reproducido los permisos que yo doy sobre el material es efectivamente la forma como yo administro mis derechos de autor Creative Commons permite a los autores administrar esos derechos cuando uno tiene esa posibilidad entonces se permite colaborar y compartir el material con otros realmente con todo el mundo ayuda a enseñar a otros sobre lo que es el derecho de autor un poco lo que yo estoy haciendo en esta presentación donde parto efectivamente de empezar a explicar cuál es el problema del derecho de autor generalmente a uno nunca le hablan sobre derecho de autor en ningún lado a menos de que sean abogados que sí lo consideran y solamente algunos abogados los abogados de autor de autor de autor de autor de autor hola chicos hola creo que perdí la conexión estoy reiniciando el video ok pero el video creo que sí no bueno por supuesto estoy de regreso listo ahora sí video y todo entonces les decía que esta presentación es un ejemplo de esto generalmente uno no habla sobre derecho de autor a menos que uno se lo encuentre en el camino y cuando uno se lo encuentra en el camino suele ser demasiado tarde generalmente uno se encuentra con el derecho de autor cuando uno le dice oiga es que eso que usted hizo no lo podía hacer Marcela creo que tocaría que me compartas la presentación porque no la puedo no puedo pasar a la siguiente diapositiva desde acá o la pases a la siguiente eso listo ya me aparecieron las opciones ya estamos perfectos muchas gracias entonces las licencias Creative Commons va a ser un medio una herramienta que le permite a uno gestionar sus derechos de autor y mirar o tener localizadas cuáles son los derechos que uno está cediendo a terceros qué es lo que uno está permitiendo que hagan con sus obras entonces hay unas ciertas características y es que la primera es que es un sistema que no se necesita hacer ningún tipo de registro ni depósito para utilizar estas licencias no van a ser exclusivas son de un ámbito mundial se pueden utilizar en cualquier lugar del mundo y no afectan los derechos morales del autor los derechos morales si ustedes se acuerdan hace mucho rato les hablaba que había dos tipos de derechos que habían derechos morales y patrimoniales los morales son los que vinculan la atribución del autor esto es que la obra sea de fulanito por ejemplo la novena de Beethoven la novena de Beethoven es la novena de Beethoven no es la novena hay otra novena de otros autores pero la de Beethoven es de Beethoven y siempre va a tener Beethoven la autoridad de esa novena sinfonía así que uno siempre le da la atribución a Beethoven darle la atribución a él es su derecho moral de atribución y eso nunca se pierde bueno ahora ¿cómo funciona Creative Commons? yo puedo tener una bellísima imagen de la Torre de Iffar que es la que está acá a la izquierda que tiene todos los derechos reservados y que en ese momento la estoy utilizando con ánimo de cita eso es una limitación y excepción legal entonces la estoy utilizando como cita y a modo de ejemplo para poner un punto entonces la estoy utilizando porque hay una limitación y una excepción que me permite utilizarla pero no podría intervenirla no podría cambiarle los tonos no podría hacer que el amarillo o que las sombras sean más bonitas no podría modificarla porque para eso no tengo permisos y tengo esta otra bellísima imagen de la Torre de Iffar que tiene algunos derechos reservados está licenciada con Flatty Commons sobre esta obra yo sí podría hacer intervenciones si algunos de esos derechos me dicen usted la puede modificar podría efectivamente cambiarle el tono de las sombras o hacer que las luces ya no fueran amarillas sino que la luz fuera azul verde pepia algún otro tono podría modificarle su tamaño podría modificarle la perspectiva podría hacer muchas más cosas con esta obra ¿por qué? porque efectivamente aparece la licencia acá porque el autor de esta fotografía me dijo ya de antemano me concedió permisos entonces el material de Flatty Commons puede ser utilizado sin preocuparnos por las leyes o por las excepciones que usualmente no se tienen en los otros materiales de alguna manera lo que nos está dando es permisos para poderlos utilizar esta presentación es un muy buen ejemplo de esto está utilizando muchísimas imágenes que efectivamente tienen licencias de Flatty Commons aquí están algunas de ellas ahora siempre se debe respetar la licencia siempre se debe reconocer al autor siempre se debe considerar en otros derechos por ejemplo el de privacidad por ejemplo el derecho a la explotación de la obra por ejemplo el derecho a mantener la seguridad de quienes aparecen ahí hay que utilizar el sentido común para utilizar estas obras las licencias lo que le van a permitir a uno es facilitar la colaboración incrementar el alcance de la reputación aumentar efectivamente la creación de la velocidad para la creación de recursos educativos mejorar la calidad reducir el costo hacer mejor uso de los recursos financiados públicamente dar un nuevo valor a material viejo y ofrece claridad legal y reduce los gastos de la administración todas estas ventajas una las tendría porque lo que se está dando de antemano son permisos en el momento en el que yo concedo permiso para que se puedan generar obras derivadas para que se pueda reproducir el material o para que se pueda copiar el material lo que estoy es haciendo que para otros sea muchísimo más sencillo utilizar mis materiales para generar nuevos materiales y eso es contribuir de una forma efectiva a la cultura esta presentación de nuevo es un buen ejemplo de eso uno encontramos hay una persona que encontró la presentación le agregó algunas diapositivas se utilizaron unas como estaban se modificaron unas se agregaron otras nuevas y queda una nueva presentación cada vez cualquiera de ustedes en este momento podría ir y bajar esta presentación la que estoy yo dando en este momento y hacer exactamente lo mismo utilizar esa presentación como base poner algunas diapositivas nuevas utilizar otras como están y hablar sobre el derecho de autor o hablar sobre cuestiones importantes el enfoque es diferente porque generalmente la mayoría de los materiales de enseñanza se enfocan en las restricciones generalmente a uno le dicen en lo que uno no puede hacer no lo que puede hacer entonces a uno siempre le dicen no toque eso eso no lo puede eso no lo puede utilizar usted no puede hacer una copia usted no le puede dar ese contenido a sus alumnos usted no puede poner la película pero no le explican bajo qué caso sí o que hay unas obras que sí se lo permiten hacer y por lo tanto uno tendría la posibilidad de buscar las obras que sí se lo permiten entonces cuando a uno siempre le dan la lección de lo que no puede hacer pues uno tiende a ignorar esas lecciones porque a uno lo que le interesa es hacer las licencias de Creative Commons generalmente lo que hacen es enseñar lo que se puede hacer y ponerlo de forma explícita cuando uno pone las cosas de forma explícita le está diciendo a los otros lo que sí puede hacer y cuando es explícito lo que sí se puede hacer pues es muchísimo más fácil hacer entonces licenciar con licencias Creative Commons promueve que más personas piensen sobre sus decisiones en materia de derecho de autor cómo quieren que su materia sea utilizado por otros y eso es efectivamente buena parte de lo que he estado tratando de hacer en esta charla que ustedes vean que hay posibilidades dentro de esa utilización de obras que efectivamente tenemos limitaciones excepciones que nos ayudan pero que aún como autores nosotros podríamos ir mucho más allá y decir claramente cuáles son los permisos que damos a las obras que ponemos a circular en el mundo o que más allá de esto nosotros podemos buscar las obras que tienen los permisos concedidos para que nosotros los podamos utilizar ahora ¿cómo se licencia material? acuérdense que la idea de esta charla es que sea no solamente charla para que yo me sienta en la palabra y hable sino para que ustedes también aprendan a hacer cosas entonces si alguno de ustedes está interesado en utilizar las licencias de Creative Commons para sus materiales Creative Commons tiene una herramienta para escoger la licencia esa es está en esta página Creative Commons punto org en las sus elegir y en esta uno puede elegir el tipo de licencia que va a tener para el material elegir el tipo de licencia se basa en tener dos preguntas en contestar dos preguntas la primera es si se quieren permitir modificaciones sobre su voz sobre su obra y la respuesta puede ser sí o no o sí mientras se comparta de la misma manera y la segunda pregunta es si uno quiere permitir usos comerciales de su obra voy a detenerme en estas preguntas un rato si se quieren permitir modificaciones de su obra lo que significa es si uno quiere que esa obra que uno está compartiendo para el resto del mundo otros puedan tomarla y hacer modificaciones para generar nuevas obras una modificación posible es por ejemplo una traducción o cambiar los tipos de tipografía o cambiar las imágenes que se utilizan en la obra si es un texto que tiene también imagen uno puede decidir si se quieren o no modificaciones si uno acepta modificaciones entonces la obra será efectivamente permite modificaciones y si uno dice no entonces lo que uno permitiría es que se hagan copias o que se hagan reproducciones de la obra original sin que se cambie absolutamente nada es exactamente la misma obra inicial no se permite que se cambie ahora uno podría permitir que se cambie siempre y cuando la obra que la obra nueva que se deriva que se crea a partir de la obra inicial tenga las mismas características de compartir eso lo que significa es genero una nueva obra solamente si esta nueva obra tiene los permisos de la inicial entonces si yo di permisos para que el material tuviera usos comerciales y estoy diciendo además tiene que compartirse de la misma manera el nuevo material debe permitir estos usos es la forma más es una restricción entre comillas que uno colocaría para permitir que el ecosistema crezca para que las demás obras que se generan a partir de las obras que yo estoy dando al mundo queden de la misma forma y otros puedan utilizarlas también entonces esforzar a que las obras nuevas queden con permisos para que otros las puedan modificar y las puedan usar lo cual no es necesariamente vale es simplemente ampliar el esquema la segunda pregunta que teníamos la de permitir usos comerciales lo que plantea es la necesidad si uno quiere que sus obras las puedan incluso comercializar terceros o no y voy a poner generalmente cuando uno dice esto mucha gente dice no yo no quiero pedir yo no quiero permitir usos comerciales en primera instancia uno siempre dice no el lucro debería ser siempre para uno pero les voy a poner un ejemplo que me sucedió sobre algo que me permitió entender que permitir usos comerciales para otros era algo que era bueno yo tenía una serie de fotografías sobre un proyecto de implementación de tecnología en educación y estas fotografías estaban licenciadas con Creative Commons pero sin permitir usos comerciales lo que sucedió fue que a mí me tuvieron que escribir de un periódico que quería utilizar las fotografías que yo había tomado para hacer un artículo sobre el proyecto en el que yo estaba trabajando y a mí realmente sí me interesaba que ese proyecto apareciera en el periódico y que mis fotos aparecieran ahí porque ellos tenían que pedirme permiso porque el periódico claramente tiene un interés también comercial entonces aun cuando para mí hubiera sido muy interesante que las obras que mis fotografías aparecieran ahí cuando yo dije que no soportaba que yo no permitía usos comerciales le cerré la puerta a desactivización y por lo tanto ellos tenían que pedirme permiso después de eso yo efectivamente lo que hice fue quitar usos comerciales o permitir los usos comerciales para que mis fotografías pudieran ser utilizadas en esos casos sin que tuvieran que pedirme permiso entonces uno aparentemente ve usos comerciales como un problema y en muchos casos permitir esos comerciales puede ser una gran ventaja por ejemplo para que el material circule de una forma más fácil después de que uno ha contestado las dos preguntas entonces en este caso dijimos que si queríamos permitir modificaciones en su obra y que si queríamos permitir usos comerciales entonces la herramienta de Creative Commons me dice cuál es la licencia que yo tengo hay hubo algo que perdí en la anterior que no lo expliqué y es la jurisdicción de la licencia la licencia de Creative Commons tiene un carácter internacional pero hay algunas que están portadas que están específicas para cada uno de los países España tiene licencia de Creative Commons de España Colombia tiene licencia de Creative Commons de Colombia y eso ayuda a que en términos legales la licencia se acomode a la legislación de cada uno de los países entonces uno podría escoger una licencia internacional dejarla tal cual o uno podría tomar la legislación de la jurisdicción de algún país en específico y eso también se escogería en el momento en el que uno define el tipo de licencia una vez que uno tiene ya la licencia escogida entonces le dé la herramienta de Creative Commons le explica a uno si esa licencia es una licencia de cultura libre o no ¿qué significa una licencia de cultura libre? una licencia de cultura libre son las más libres de las licencias son las que le permiten a los otros autores poderlas utilizar a los otros usuarios poderlas utilizar poder mirar cómo están hechas poderlas modificar y ponerlas en circulación distribuirlas entonces le facilitan a uno libertad una vez que uno ya tiene la licencia escogida le puede dar más información para que estén dentro de los metadatos de la obra ¿qué son los metadatos? los metadatos es información adicional que le ayuda a que fácilmente los buscadores o si uno mira las propiedades del objeto le digan esa información adicional en este caso lo que nosotros vamos a generar al utilizar una licencia Creative Commons es un código en HTML en el lenguaje de la web que se le puede adicionar a los sitios web donde están los recursos que uno va a utilizar donde están los libros si son libros digitales o las fotografías si son fotografías digitales o las páginas web o lo que sea entonces esta información adicional está agregada al código HTML como un metadato y los buscadores las pueden fácilmente recuperar eso es lo que le permite a uno cuando utiliza por ejemplo Google para hacer una búsqueda de imágenes sobre arte contemporáneo en Honduras que uno pueda seleccionar la opción de búsqueda de materiales licenciados con Creative Commons y que las encuentre entonces tenerle datos adicionales es algo muy bueno uno puede colocar el título de la obra a quien se le atribuye esa obra esto sería el autor si uno puede poner una URL una dirección del autor por ejemplo de un blog la colocaría si uno puede tener una URL a la fuente de la obra que le permite la descarga de la obra también uno la colocaría si uno tiene algún aviso adicional sobre la obra se colocaría el formato si es un texto si es una imagen si es un audio si es un video y la marca de licencia que es la que uno finalmente utiliza y a partir de los datos que uno colocó lo que uno obtiene es un código HTML que es este código que aparece acá abajo que uno copia y pega en el sitio donde deja la obra cuando uno la pega lo que aparece es la forma de lo que está acá arriba aparece la forma de la licencia el tipo de licencia que uno está utilizando y los vínculos a la licencia y al tipo de licencia específica si uno pusiera más información la demás información también aparece en forma de vínculos y esa sería la forma de utilizarlo ¿cuáles licencias están en este momento en funcionamiento? hay tres licencias de Creative Commons la primera es la de atribución la atribución simplemente es yo digo quien debe ser yo siempre se debe citar al autor entonces esta es la licencia de atribución ahí la otra licencia es la atribución compartir igual que es la que tiene la opción de que las obras derivadas sean también obras que tengan esta misma licencia atribución no comercial es cuando uno la deja para que no hayan específicamente no hayan esos comerciales atribución sin obras derivadas es que no se le pueda cambiar ni una coma al material eso quiere decir que las obras no se pueden modificar atribución no comercial compartir igual es cuando no se permiten usos comerciales y además se requiere que las obras derivadas sean iguales a la obra que tengan la misma licencia de la obra inicial y atribución no comercial sin derivadas sería la más restrictiva de las licencias donde no se permiten esos comerciales y no se permiten generar nuevas obras solamente la obra inicial esas serían las seis licencias adicionalmente como usted tiene la posibilidad de poner las obras directamente en dominio público y es la licencia CC0 que no está acá que es dejo mis obras ya en dominio público con todas las consecuencias que esto tiene y esto ya es la final acá están los datos míos de la presentación y lo que yo les decía esta presentación está licenciada siendo coherentes con Creative Commons atribución compartida igual o sea cualquier otro si ustedes en algún momento quieren utilizar esta presentación como base para hacer nuevas presentaciones esa nueva presentación que tendrían que que ustedes podrían hacer tendrían que hacerla con esta misma licencia pueden descargar la visión la versión no editable de esta dirección y la versión editable para que puedan hacer sus modificaciones propias de esta dirección acá abajo y hasta aquí la parte de información ahora vamos a arrancar con la parte de preguntas y con la parte de periodo entonces lo primero que yo quisiera es ver qué preguntas han surgido a partir de esta presentación y que las exploremos entre todos y luego de las preguntas podemos ahondar en algunos aspectos ya mirando la herramienta específica o mirando ejemplos específicos de utilización de la licencia entonces les dejo la palabra les dejo el chat y demás a ustedes hola no hay preguntas rodrigo y goterri alguno tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos discutiendo sobre la forma de utilización de las licencia para hablar en la parte izquierda hay un botón que dice hablar o talk que pueden utilizar para hablar y comentarnos sus preguntas o sus inquietudes al respecto Marcela si no hay preguntas entonces pasamos a la a la parte práctica del taller no sé tú qué opinas ah perfecto lees esperamos tu pregunta espero tu pregunta si esa es una muy buena pregunta si es posible colocar una licencia en un portal si uno de los ejemplos que quería compartirles bueno hay varios ejemplos que les quería compartir y es el primero que es conocido para todos en el ámbito de la educación es Wikipedia Wikipedia funciona o funciona en una muy buena medida porque todo el contenido que ellos tienen está licenciado con Creative Commons entonces este es un caso donde uno a toda la a todo el portal le pone una licencia entonces si ustedes quieren entrar a la página de Wikipedia en la parte de abajo dice el texto está disponible bajo licencia Creative Commons compartir igual 3.0 podrían ser aplicables cáusulas adicionales véanse los términos de uso para más información Wikipedia es una marca registrada de la fundación Wikimedia una organización sin ánimo de lucro lo importante ahí es que la licencia está puesta en el caso de Tombe lo que uno haría es generar el HTML el código en la página de Creative Commons y colocarlo dentro de las opciones si Tombe es un lugar es un un sitio es un sitio que le permite a uno postear imágenes pero también textos y otras cosas y efectivamente uno podría utilizar las licencias para todo el contenido y lo que haría es agregar el material entonces en ese caso cuando tú vas a escoger la licencia lo que dices es la vinculas con la dirección de tu Tombe con la dirección en la cual está en la cual vas a publicar y el código lo colocas dentro de el lavado o lo colocas dentro de las propiedades que tiene tu blog y funciona igual igualmente que uno lo puede poner en Tombe uno también lo podría utilizar para otros sitios de blogs como por ejemplo Wordpress o por ejemplo Blogger que son los sitios de blogs más reconocidos o que generalmente utilizan más para los tres casos uno podría poner la licencia y aparece como todo el contenido licenciado en este sitio está con la licencia de Creative Commons no sé si tienes más preguntas no sé si Rodrigo Terry o Leo tengan preguntas Leo se fue Marcela una pregunta yo puedo compartir desde acá vínculos o páginas web por el chat ah ok perfecto entonces como les estaba diciendo algunos de los ejemplos de uso de licencias Creative Commons Wikipedia les estoy poniendo la versión en español en la parte de abajo de Wikipedia lo que les leía está la licencia el otro que quería compartirles era el de esta es nuestra página de Creative Commons está en la local de Creative Commons en Colombia si ustedes ven este en la plataforma misma también dice en la parte de licencia que está con una licencia de Creative Commons nuestro conocimiento compartir igual 2.5 Colombia y aquí nosotros vamos colocando noticias y recursos que quedan compartidos para todo el mundo que miran la página de Creative Commons en la página de Creative Commons pues uno aparece primero en la semana de educación abierta que es dentro en el cual nosotros nos estamos encontrando pero lo que me interesa es en la segunda pestaña que dice licencias y que donde está la opción para encontrar para elegir las licencias que choos en este punto es donde uno puede decir cuáles son qué licencia se escoge y una vez que se escoge genera el código en el caso de la pregunta de Grace entonces lo que uno toma después es el código que aparece y lo colocaría dentro de la licencia en donde dentro de las opciones en donde hay algo de lo que les quería hablar que también es supremamente importante que son los recursos educativos abiertos que tiene que ver con que para educación es supremamente importante contar con recursos que cada vez que le permitan a uno poderlos utilizar de forma libre los recursos educativos abiertos son recursos que se pueden utilizar para educación y que su carácter de abierto permite que uno mínimamente los pueda reproducir los pueda copiar en algunos casos los pueda modificar en algunos casos incluso los pueda comercializar dependiendo de las licencias que tienen y que sus usos son específicos para educación entonces es todo un movimiento alrededor de la necesidad de tener contenidos para educación entonces sería muy interesante si ustedes están interesados en el tema que se vinculen o que revisen los materiales que están que se encuentran como recursos educativos abiertos que es la página la última página que les he escribido no ver que están pensados para profesores que están pensados para estudiantes hay algunas cosas que para uno son importantes y es en el caso de otra vez en el caso de de los profesores y de muchas personas generalmente uno necesita algunos recursos para producir material por ejemplo imágenes cuando uno necesita imágenes el último enlace que me estoy colocando ahí es el de OpenClip App que es un proyecto para tener imágenes libres que uno puede utilizar que incluso están ya en dominio público y es una forma muy fácil de encontrar material que uno puede utilizar para sus clases entonces si alguna vez están buscando dibujos que quieran utilizar esta es una muy buena fuente de imágenes que pueden utilizar otro de esos recursos que uno podría utilizar también para mirar imágenes sonidos o videos es el que está dentro del proyecto de Wikimedia que Wikimedia hace parte de Wikimedia pero el e-commerce es un proyecto para buscar fácilmente acceder fácilmente a imágenes videos y sonidos entonces esa es otra fuente que es importante de recursos en el momento en el que uno se plantea la necesidad de buscar o de acceder a algunos de estos no sé que más preguntas tengan en este momento si hay más preguntas o si quieren ver con detalle alguno de esos recursos para que los miremos hola rosa bienvenida ya estamos sobre el final pero si tienes alguna pregunta sobre este como en chévere veo creo que está escribiendo hola rosa bienvenida no te preocupes igual en la última diapositiva que es la que ves a tu derecha está toda la información de dónde está esta presentación y dónde la puedes bajar igualmente creo que ya desde la organización de la semana de la educación abierta vas a encontrar el recurso disponible de toda la presentación ahora la pregunta sería si tienes alguna duda particular sobre traffic commons que te pueda ayudar ya a disipar perfecto visitar los lugares y vas a encontrar muchísimo más información sobre recursos ahí ahí es lo que les he compartido por el chat yo no sé si rosa lo alcanza a mirar que es una de las páginas de traffic commons y demás otra otra de las cosas que me gustaría decirles para que alguna vez pudieran revisar es que cuando uno tiene las opciones de búsqueda activadas por ejemplo por ejemplo en google uno podría buscar material específico con licencia si eso funciona para algunos contenidos como son los de imágenes o como videos o como audio en youtube en este momento también ya se habilitó la posibilidad de dejar videos con licencia con licencia de traffic commons y eso permite que hayan cada vez más materiales que uno como docente podría utilizar y reutilizar y poner en sus propios términos eso es supremamente importante entonces la otra llamada grande es a que cada vez que busquemos materiales para nuestras clases o que busquemos materiales para utilizar en las bibliotecas o en los colegios o en otros lugares tratemos de buscar materiales que tengan licencias que permitan estos usos y así tenemos menos problemas no sé si hayan más preguntas bueno Marcela entonces dejamos acá o como que sugieres hola Tom bueno entonces a todos los que asistieron de esta charla quería hacer un poquito más ayer muchísimas gracias por su participación Marcela les estaba recordando que tenemos una evaluación que sería muy importante que nos ayudaran a tener el proceso Graciela y Grace muchas gracias por participar y por tu pregunta a Leonardo también por sus comentarios Rodrigo espero que efectivamente lo puedas utilizar y puedas utilizar estas licencias después Rosa si tienes alguna duda todos mis datos de contacto están ahí puedes contactarme si necesitas saber algo más sobre este tema Gemma que no dijiste nada pero pues bienvenida y siente acá y Marcela muchísimas gracias por toda la asistencia técnica no no te preocupes gracias Rosa tranquila otra después nos encontraremos y hay además muchos espacios para participar esta semana está supremamente interesante en las posibilidades de mirar otros contenidos y de mirar otros materiales y otras charlas entonces así está todo lo que pasa muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias por participar de este espacio detengo la grabación de chau de chau de